Este paso es el de la lavandería, ¿ok? Entonces, tallamos calzoncito, lo colgamos. Tallamos calzoncito, lo colgamos. Tallamos calzoncito y lo colgamos. ¡Tallamos calzoncito! Estas coreografías, ya las tenemos. No, 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 la verdad, el aspecto teatral de Alemania. El peón y el peón. Bueno, familia, pues ya no tenemos a Rami el día de hoy. No, no. Pero, pues vamos a ver qué nos trae el día de hoy. Nos va a dejar de antojadizos. Nos trae los mejores antojitos. Y estoy seguro que esta vez dos será la excepción. Así que, ¿qué les parece si vemos qué nos traen? ¡La pura sabosura! Listo. Ah, mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Oye, pues más vale llegar a tiempo que ser invitado, con el colmillo afilado, compadre. Oye, venimos porque yo sé que tiene... Tienes años preparando pizzas. ¿Cuánto llevas aquí? 43 años nada más, mamá. No, hombre, pues ya llevas un rato. Un poquito, gracias. Quiere decir que tienes calidad y el toque para preparar esta chulada. Así es, comadre. Y sabe que es lo mejor que esta chulada alcanza justo para todo, pues su tamaño familiar y hay de todos sabores y colores. Tú lo has probado, gracias. Mi hermano, ¿cuántas pizzas diferentes tienes? ¿Qué es de cochinita esto? Esta es cochinita pibil. Tengo pastor, tengo pollo con mole, tengo pollo en verde, tengo cuatro quesos, tengo combinadas, tengo una variedad terrible. Hombre, casi casi lo que quiera el cliente. Lo que tú quieras. Perfecto. Oye, ¿y cuánto cuestan estas pizzas? Esta cuesta 289 como las especialidades. Ah, de lujo, ¿no? Pues es que sí lo vale. Y yo escuché que también la de pastor está muy buena. La de pastor, otra maravilla. ¿Cuesta lo mismo? Cuesta lo mismo. Mi hermano, ¿qué te parece si nos enseñas cómo se prepara esta chulada? Una masa única, pues tiene un sabor dulcecito, saladito, bañadito, con su salsita de tomate, cada una con sus condimentos bien abundantes y mucho, pero mucho queso. No, hombre, pues ahora sí, llegó mi parte favorita, a la prueba de fuego donde vamos a alimentar a la lombriz. Vamos a agarrar de pastorcito. No, hombre, qué... Ah, huele maravilloso, ¿eh? Muy bien, la masa se ve excelente, el queso, todo de maravilla. Mi hermano, pues ahora sí vamos a probar, porque esto sin duda te la ve bueno. A ver si no te desmayas. No, hombre, pues ahí me cachas. Mi hermano, ya te puedes casar. ¿Qué voy a hacer? No, hombre, bien, Joaquín. La verdad es que ya tenía rato que no probaba una pizza tan buena, esa masa está muy bien preparada, los ingredientes de calidad, qué barbaridad. Tú sin duda tienes las tres B de bueno, bonito y barato, así que te pondré la garantía de la pura sabrosura al extremo. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué, qué, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya nos dejó con el antojo! Debo de confesarles que yo soy fan de la pizza. ¿Podría que? Bueno, si se supone que la pizza es comida mediterránea, por ahí, ¿no? ¡Italiana! ¡Italiana, italiana! Pero lo que me gusta de nuestro país es que siempre le ponemos el toque meditano. ¡Y la cochinita, pibí! ¡Que la cochinita, que los frijoles refritos de chorizo! ¡Va, no, no, los manjales! ¡Muchas gracias, mi querido Robar! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias, mami!